Y en el nombre del Señor Jesucristo leamos, versículo 1 dice así la palabra. Así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El Espíritu Santo, hermanos y hermanas, guió al apóstol Pablo, esta vez para escribir esta segunda carta que fue dirigida a los hermanos en Corinto en aquel tiempo. Esta vez quisiéramos tomar una palabra para nuestra enseñanza en este segundo mensaje. Nosotros los creyentes, hermano y hermana, estamos rodeados, el apóstol Pedro dijo, de preciosas y grandísimas promesas en nuestra vida. Somos una iglesia, hermano y hermana, que tenemos esa dicha, tenemos esa bienaventuranza de disfrutar las promesas de Dios, promesas que son fieles y verdaderas, que no fallan, hermano y que no le hacen falta al cristiano si el cristiano vive de acuerdo a la voluntad de Dios. La Biblia dice, amados, puesto que tenemos tales promesas, dice la palabra, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La santidad viene a perfeccionarse cada día en la vida del creyente, hermano, a través del temor a Dios. Y el temor al Señor se manifiesta a través de una vida limpia, hermano. La limpieza significa apartarse de las contaminaciones que hay en este mundo, hermano. Usted oía en parte en la mañana, ya escuchamos en parte en el primer mensaje, las cosas que contaminan la vida del creyente en este mundo. Nosotros, hermano, vivimos en medio de una generación maligna y perversa, dice la palabra. Vivimos en este mundo donde cada cristiano está rodeado de tanta contaminación, hermano. Usted aborda un autobús, hermano, ahí hay contaminación. Usted va a un centro comercial, ahí hay contaminación. Usted va a un mercado, ahí hay contaminación. Entre en cualquier lugar, aquí en este mundo, hermano, hay contaminación. El creyente vive en medio de una contaminación, pero la palabra dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ayer le mencionaba o le explicaba, hermano, Dios tiene un propósito de limpiar nuestra vida. Muchas veces el Señor nos tiene que pasar por el fuego para que el creyente sea limpio o por aguas de purificación para que el creyente sea limpio. Y un creyente limpio delante de Dios. La Biblia dice, ese creyente fructifica, hermano. El creyente da fruto el 30, el 60 y al 100 por uno. Dios limpia la vida del creyente para que cada creyente, hermano y hermana, sea un vaso de honra para el Señor. El creyente sea un creyente importante en la iglesia, un cristiano de valor en la iglesia. Por esa causa Dios limpia nuestra vida, hermano. Pero quiero explicarle en este mensaje con la ayuda del Señor. Le decía, estamos rodeados de tanta contaminación. Muchas veces, hermano, pensamos que solamente las cosas que hay en este mundo, las cosas del mundo contaminan al creyente. ¿Qué es la realidad, hermano? Usted escuchaba a un cristiano que participa en fiestas mundanas, se contamina el creyente. Antes se hablaba tanto de la radio, de la televisión, que contamina la vida de un cristiano. Que las modas contaminan la vida del creyente. Hablar palabras malas, palabras obscenas, contaminan la vida del creyente. Pero quiero mostrarle, hermano y hermana. Tal vez el creyente, hermano, no tiene ningún aparato mundano en su casa. Tal vez el creyente se ha guardado de no participar en una fiesta mundana. El creyente se ha guardado de tales cosas. Pero hay cosas en nuestra propia vida, hermano. En nuestro cuerpo y que está en nuestro espíritu. Y contaminan la vida del creyente. Miremos una de ellas. Primera carta a los corintios. Oigamos lo que dice la escritura. Primera carta a los corintios. Oigamos en el capítulo 5. Y el versículo es, el versículo 6 en adelante, dice así. No es buena vuestra captancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura. Para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de maldicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Me llama la atención. Me llama la atención lo que el apóstol Pablo le dice a los creyentes en Corinto, hermano. La iglesia en Corinto era una iglesia que se suponía, hermano, que había riquezas. Habían maestros, pastores, evangelistas. La Biblia dice, en todo la iglesia estaba enriquecida. En toda palabra, en toda ciencia y en toda sabiduría. Había un caso, hermano, en la iglesia en Corinto. La Biblia dice que un joven se mete con la madrastra. Bueno, los líderes de la iglesia, hermano, no cuscaron. ¿Cómo debía ser cuscado ese caso? El apóstol Pablo les escribe esta palabra. No es buena vuestra captancia, dice la palabra. Un poco de levadura le una toda la masa. Pero me llama la atención la parte que dice, limpiaos de esta vieja levadura. Porque un poquito de levadura descompone o echa a perder toda la masa, dice la palabra. Esta vieja levadura, hermano y hermana, es la captancia que hay en la vida del creyente. Y que esa captancia viene a ser en la vida del creyente, hermano, una suciedad que nos estorba, que quita bendición en nuestra vida. La captancia, oiga, hermano. ¿Qué sinónimos tiene la palabra captancia? La captancia, hermano, es la vanagloria de la vida. Es gloriarse uno mismo. Eso se llama captancia. Es presumir las cosas. Es pretender ser algo que el creyente en realidad no lo es o no lo tiene, oiga. Eso se llama captancia. El creyente pretende ser algo y no lo es. El creyente pretende dar algo que no lo tiene y lo cuenta con grandezas, hermano y hermana. Y eso contamina la vida del creyente. Le decía, hermano. El creyente, hermano, no tiene una radio en su casa. No tiene un televisor en su casa. No estoy justificando a los que lo tienen en ninguna manera, hermano. La Biblia y la doctrina lo condenan. Pero oiga lo que le quiero explicar. El creyente tal vez se ha apartado de las cosas que están en este mundo. Pero muchas veces el creyente, hermano, vive o tiene una vida llena de captancia y esa vida está contaminada. Esa vida necesita de limpieza para que el creyente goce y disfrute de las promesas de Dios. Oigamos lo que dice Santiago. La captancia, hermano, viene a ser como una escorria en la vida del creyente. Una escorria en la vida del oro, de la plata, que simboliza la vida del creyente, hermano. Hay que limpiarnos de esa vieja levadura porque toda captancia viene a ser pecado delante de Dios. Miremos lo que dice Santiago. Santiago en el capítulo 3 y el versículo, oigamos lo que dice aquí la palabra. Santiago capítulo 3, versículo 5. Así también la lengua es un miembro pequeño. Oiga esta parte que dice, que se capta de grandes cosas. He aquí cuán grande el bosque enciende un pequeño fuego. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta en nuestros miembros. Y oiga esta parte, hermano, y que contamina, y que contamina todo nuestro cuerpo. ¿Cuál? Cuando nuestra lengua se jacta de grandes cosas, hermano. Quiero mostrarle en el tiempo que me resta lo siguiente, hermano y hermana. ¿Cómo se jacta la lengua en la vida del creyente, hermano? Dice que se jacta de grandes cosas. El creyente presume las cosas. El creyente es presumido. El creyente es vanaglorioso. El creyente se embanece en la vida, hermano. Y eso se llama contaminación. Y hay que limpiar esa vida, dice el Señor. La jactancia en nuestra vida, hermano. Ana escribe en su cántico. Y Ana dice, cesen, dice la palabra, que que no salgan de nuestra boca palabras de altanerías. Así dice la escritura. Que cese las palabras arrogantes de nuestra boca. Porque, ya ve, hermano, nos gusta presumir lo que tenemos y aún lo que no tenemos, hermano. La lengua se jacta de grandes cosas, hermano. Cuando el creyente no logra dominar su lengua y el creyente cae en ese pecado que se llama jactancia, hermano. Cuando el creyente se jacta, ya le decía, hermano, se jacta por lo que tiene. Y hay quienes que se jactan por lo que no lo tienen, hermano. Y eso contamina la vida del creyente. Por esa causa la palabra dice que celebremos la fiesta. Dice la escritura. Con panes sin levadura. Esos panes somos nosotros los creyentes, hermano. Tengamos una vida de sinceridad y de verdad delante de Dios, hermano. Seamos creyentes sinceros, ¿sí? Me llamó la atención la expresión de un hombre que dijo, pretender ser alguien es un error, hermano. Es un error pretender ser alguien en la vida. Pero ser original, ser sincero en la vida, es una virtud, oigan, es una virtud, es una bendición. Porque pretender ser alguien, eso significa que el creyente se jacta, hermano, y pretende tener lo que no tiene. Dice que hizo algo, pero no lo hizo en la vida, hermano. La lengua que se jacta de grandes cosas. La otra vez les explicaba a los hermanos. Una hermana entró el 1 de enero en la sala cuando la mayoría estrenan, ¿sí? El 1 de enero. Allá por tierra fría, hermano, se llenan los vestidos típicos de las hermanas o de las mujeres. Pero lleno de tornasol, de unas perlas que como brillan. Todas las mujeres, las hermanas, se quedaban viendo a la hermana como entró bien vestida, ¿verdad? Brillaba, le brillaba el huipil, el corte, los zapatos, la faja, el delantal. Y se acercaron las hermanas cuando terminó la reunión. Y le dijeron a la hermana, hermana, ¿cuánto le costó su traje? A ver cuánto le costó ese traje. La hermana dijo, no compré ni el más caro ni el más barato. ¿Pero cuánto entonces? Solo siete mil quetzales me costó. Siete mil nomás decía. ¿Y pudo pagar eso, hermano? Si trabajo, así como trabajo, así tengo que vestirme. Esos se llaman palabras de altanería, hermano. Esos se llaman palabras arrogantes en nuestra vida. A mí me toman en cuenta los ancianos porque ya soy un viejo predicador. Esos se llaman jactancia en la vida. A mí me toman en cuenta porque tengo mayor ministerio que los demás. Eso se llama jactancia en la vida, oiga, hermano. A mí me toman en cuenta, dice la hermana, en la cocina. Porque yo sé cocinar, ¿sí? Porque yo sé cocinar. Porque tengo en mi casa recetas de cocina. Y cómo me salen de bonita las comidas por esa causa. Yo soy la jefa en la cocina. Eso se llama jactancia en la vida, oiga, hermano. Yo me acuerdo que una hermana, una hermana le dijo a su esposo. Me están llamando para atender la mesa de los ministros. ¿Qué hago? Decía la hermana a su esposo. Te vas a trabajar allá, pero no vayas a decir que sabes hacer esto, que sabes hacer lo otro. Si te preguntan, ¿sabes hacer tamales de carne? No sé. Sabes hacer un caldo de marisco, no lo sé. Sabes hacer un churrasco, no lo sé. Porque tú no sabes hacer a tu forma, pero las hermanas lo hacen a su manera, lo hacen de otra forma. Mejor aprende. Porque muchas veces el yo, en la vida del creyente, hay un yo representativo donde uno dice presente. Aquí estoy yo, pero otra cosa es, yo puedo, yo lo hago, porque yo estaba ahí, porque yo lo hice. Eso se llama jactancia en la vida, hermano. Por esa causa el creyente carece de bendición, porque hay una escorria en la vida del creyente, hay una suciedad en la vida del creyente que hay que quitarla, que se llama jactancia, hermano. Ahora, ¿qué hace la jactancia en la vida? Proverbios. Miremos lo que dice la Escritura. Proverbios, oigamos lo que dice la palabra, capítulo 25. Proverbios, en el capítulo 25, y el versículo, digamos lo que dice aquí la palabra, capítulo 25 y versículo 14. Como nubes y viento sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Oigamos lo que el sabio escribió esta vez. Cuando un creyente se jacta, hermano, el creyente solamente manifiesta falsedad en la vida y la falta de sinceridad en la vida. Y la Biblia dice, hermano, como vientos y nubes, dice la palabra esta vez, como nubes y vientos sin lluvia. Oiga, hermano, ¿te has visto las nubes algunas veces que se levantan, hermano, y los miramos en el cielo? Ahí viene la lluvia, hermano, pero esa nube está vacía, no tiene bendición. Así la vida de un creyente, hermano, que se jacta, dice la palabra, pero se jacta de falsa liberalidad en la vida. Cuando la vida del creyente, hermano, está llena de jactancia, el creyente vive una vida falsa. El creyente vive una vida llena de apariencia. Es una nube el creyente, pero el creyente está vacío. El creyente no tiene bendición, solamente tiene una apariencia de bendición en la vida. Pero en sí, su realidad está vacía de bendición, hermano, como vientos y nubes sin agua. Así es la vida del creyente, hermano, que se jacta de falsa liberalidad en la vida. Porque su vida está llena de falsedad y de apariencia, oye, hermano. A mí me llamó la atención, un hombre decía, hermano, que las oraciones más sinceras, dice que se escuchan en las paredes de un hospital. Las oraciones más sinceras, hermano y hermano, se escuchan en las paredes de un hospital, y no en la iglesia, hermano, sí, y no en la iglesia. Yo les contaba a los hermanos la otra vez. Nosotros nos creemos, hermano, y le decimos al Señor, Señor, gracias por habernos librado del mal este día. Si Dios lo libró tal vez de un fracaso, de una caída, pero el mismo creyente no guardó su espíritu de tanta contaminación que puede haber, hermano, en nuestras manos. Pero el creyente nunca le dice a Dios, Señor, perdóname, porque caí en tal falta, Señor, porque te fallé, Señor. Me contaminé por lo que vi, me contaminé por lo que oí, me contaminé por lo que toqué, me contaminé por lo que pensé. Nunca lo dice el creyente, hermano. El creyente le dice al Señor, gracias por haberme guardado, sin saber que el espíritu del creyente está totalmente contaminado, y el cuerpo, hermano y hermana, porque el creyente vive una vida falsa, una vida de apariencia, y se jacta el creyente, hermano, delante de Dios. Y no podemos engañar a Dios, hermano. Yo le decía a los hermanos, un hermano que estuvo durmiendo durante la reunión, y hay quienes que bien dormidos en el primer mensaje, segundo mensaje, tercer mensaje, bien dormidos, y todavía se atreven a levantarse, hermano, para cerrar la reunión con oración. Señor, gracias, Padre, por tu palabra que nos concediste. Bendito Dios, gracias por esa palabra que edificó nuestra... Y bien dormido estuvo hoy, hermano. Qué falsedad en la vida del creyente. Si Dios no puede ser burlado, a Él no lo podemos engañar. Se da cuenta cómo se jacta la lengua, hermano. Aparentamos ser nubes con bendición, pero la realidad está vacía la vida del creyente, hermano. No contiene esa bendición. Por esa causa, la palabra dice que no es buena nuestra captancia, porque toda captancia es pecado delante de Dios. Limpiemos nuestra vida de la captancia para que seamos verdaderamente una nueva masa. Para que seamos panes llenos de sinceridad y de verdad delante de Dios, hermano. Miremos la otra palabra. Libro del profeta Abdias. Miremos la escritura. Abdias, oigamos, en el único capítulo que tiene, y el versículo, si no ha leído la Biblia, no lo va a encontrar, hermano. Y va a darle, ¿dónde está Abdias, verdad? ¿Dónde está Abdias? Está antes de Jonás. Ahí está el profeta Abdias, después de Amor. En el único capítulo que tiene, y el versículo 12, dice así. ¿Por qué no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano? En el día de su infortunio, ¿no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá? En el día en que se perdieron, no debiste haberte jactado en el día de la angustia. Acompañemos esta palabra. Oigamos lo que dice la escritura en Proverbios. No encontró Abdias, entonces nos vamos a ayudar con Proverbios, capítulo 24, y el versículo, es el versículo 17, dice así la escritura. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Cuando tropezares, no se jacte, no se alegre tu corazón. Sigue diciendo la palabra, hermanos y hermanas, no sea que Jehová lo mire y le desagrade y aparte de sobre él su enojo. Miremos lo que la escritura dice aquí. Dios le dice, le dice al remanente de Israel, tú no debiste haber visto a tu hermano cuando tu hermano cayó. No, no, no lo hubieras visto en el día de su angustia, porque cuando tu hermano estaba angustiado, te alegraste. Cuando tu hermano estaba angustiado, bueno, te captaste contra él. Y la palabra dice esta vez, cuando tu enemigo cayere, dice la palabra, no te regocijes. Cuando tropezares tu enemigo, no te jactes, dice la palabra. No te jactes, no te alegres de él. Porque Dios no puede mirar y se puede enojar contra ti y ese enojo se aparte de él y venga sobre el creyente, hermano. Yo me acuerdo, hermano, hace algunos años, ¿sí? Ya ve, hermano, que las enemistades siempre hay entre los creyentes en la iglesia, entre familias, oye. Estaba la familia, hermano, los tíos no se llevaban, los hermanos entre ellos, los tíos también se peleaban y como se peleaban los tíos, los primos también estaban peleados. Y había esa pugna, hermano, en el corazón de esa familia. Una muchacha, una muchacha de la familia, se casó contrajo matrimonio y cuando nació la primera familia en el matrimonio, la niña nació inválida. Y comenzaron, hermano, a reírse de la muchacha. Ya ve, que por eso Dios ya le dio el pago. Mire, ahorita que tiene una su hija inválida, ahorita que lo goce, que disfrute todo lo que habló contra nosotros, ahora Dios le está dando el pago. Se está jactando contra su hermano, se está jactando contra su hermana, contra aquella persona que habló mal, que murmuró, que la criticó. Cuidado con eso, oye, hermano. Nace otra niña, y nace inválida, y otra vez, jajaja, mire la niña que tiene ahorita, otra vez, otra vez, otro castigo de Dios. Cuidado con eso, hermano. La Biblia dice, no te jactes en el día de su angustia, porque Dios puede apartar su enojo sobre él y va a quedar ese enojo de Dios sobre ti. Cuidado con esa tactancia. Hace algunos años llegaron unos hermanos a la imprenta y se juzgó el caso, hermano. Algunos hermanos que ameritaban cortamiento fueron cortados de la comunión. Los hermanos salieron llorando, hermano, cortados de la comunión salieron los hermanos. Pero el grupo que quedó libre, hermano, el grupo que quedó libre decía, ya ganamos el juicio, vamos a ir a comer a poco campero, ganamos el juicio, salieron cortados de la comunión culano y sultano, vamos a comer a pollo campero y allá fueron a disfrutar, hermano, un almuerzo porque salieron cortados sus compañeros. Cinco meses después ellos salieron cortados y hasta hoy no han regresado a la comunión. Cuidado. La Biblia dice, hermano, cuando caer en tu enemigo no te regocijes, cuando tropezare dice la palabra no se alegre tu corazón no te jactes. Así dice el Señor porque toda captancia es mala y es pecado delante de Dios, hermano, por esa causa limpiamos nuestra vida que hay captancia en nuestra vida. Digámosle al Señor, Señor, concédame humildad en nuestra vida, concédame humildad en mi vida para que no se muestre un rasgo de captancia, de orgullo, de vanigloria, de vanagloria, de altidez en mi vida, Señor, una vida limpia, limpia, hermano, pero limpia de captancia, ¿sí? La captancia no está en el teléfono, hermano. La captancia no está en un aparato de televisión. La captancia no está en el internet. La captancia está en el corazón del creyente, hermano, que contamina la vida del creyente y esturba al creyente de no gozar las promesas que Dios tiene para nuestra vida. La Biblia dice, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, limpiemos nuestra vida de toda captancia para disfrutar las bendiciones de nuestro Dios en la vida. Gracias a Dios, hermanos, por estas palabras que nos ha hecho escuchar y que la bendiga en nuestra vida.